Es que he atracado un banco para entrar en esta cárcel y poder ayudar a mi primo Kevin Costner de Jesús a escapar. ¿Qué banco bracaste? Uno que hay en un parque enfrente de mi casa. He hecho un mapa infalible para escapar de aquí, como el de Prison Break, mira. Otro paquete para usted. ¡Ahí va, qué guay! ¡Otra vez una lima! ¡Lo quería de salsichón! Sobre todo no deje que le confunda. Es muy persuasiva. Y si se pone tonta, utilice esto. Que le tranquiliza. De acuerdo. Tranquilo. Estoy acostumbrado a tratar con ella. Estás en un buen lío. ¿No tienes ni idea de lo que hiciste? No te creas. Sé muy bien lo que hice. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¡Para! No me líes. Contéstame a lo que te pregunto. Sabes que la vista se celebra dentro de 19 días. ¿Cuántos días has dicho? 19 días. 500 noches. Lo nuestro duro. Lo nuestro duro. ¡Para! Dame la vuelta a colar. Mi mente es mucho más fuerte que la tuya. ¡No conseguirás sacarme nada! Vamos a ver. Patricia, yo soy tu abogado. Estoy intentando sacarte de aquí. Necesito que me des información. Lo siento. Es que ahora mismo no puedo fiarme de nadie. Ah, muy bien. ¿No quieres decirme cosas por las buenas? Pues me las dirás por las malas. Vas a probar de tu propia medicina. ¿De quién fue la culpa? ¿La culpa? Sí, la culpa. La culpa fue del cha-cha-cha. ¡Hecho! ¡Hecho! Diremos que la culpa fue del cha-cha-cha. Que ese maldito baile hizo que te enajenaras. Oye, estoy harta de que me llaméis loca. Yo no estoy enajenada. Miki, no estoy loca. ¿Me entiendes? ¡No estoy loca! ¡Ah, qué guay, pompita! Sí, más. ¡Qué guay! ¡Gracias!